Hola amigas, amigas, les quería mostrar lo último que he comprado, que encontré a muy buenos precios. Miren esta engrapadora que me hacía mucha falta y desengrapadora también de color rosita. Esta me salió en 3 dólares en la tienda de Big Loss. Me es muy útil porque nada más había una en la casa. Miren este kawaii que bonito. Es mi agendita para el año que viene, para los dos años que vienen, 2014 y 2015. Compré esta regla metálica porque nada más tengo de plástico, me salió creo que en un dólar. Este también salió en un dólar. Estas hojas a dólar para scrapbook. Trae bastantes, bastantes. Son muy útiles porque es una gran variedad. Es de esta marca. Una marca que a veces en Michaels o en Joans la encuentro muy cara. Compré dos iguales. El precio es un dólar. Este, compré esta que no la había visto, también de esa misma marca. Esta costó 3 dólares. Aquí dice que son bordes. No lo he abierto aún. Pero se ve que están muy, 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 muy bonitos. Muy útiles. Este se me hizo súper interesante. Este es un blog, color blog. Este costó 3 dólares también. Y trae, este, ya vienen, este, pre-recortadas figuritas así como aquí. Para hacer, este, tags, labels o tarjetas. Y este, para Navidad, así grandote. Les les muestro. También de esa marca. Y me costó 4 dólares. Porque a veces estas cosas cuestan hasta 19 dólares. Y es con motivos navideños. Está hermoso. Y ya nada más les quería enseñar. Miren, me regalaron esta muñeca hermosa. Mueve su cabecita. Ya ven que a mí me gusta mucho la betibu. Me regalaron esta muñeca de trapo. Es una betibu de trapo. Y es del año 83. O sea que está cumpliendo. A ver si les puedo enseñar dónde viene el año. Bueno, por ahí tiene marcado el año. Este, esta muñeca está cumpliendo 30 años de antigüedad. Y este, y también me regalaron estos botones de betibu. Vintage, porque también son antiguos. Son de colección. Mira aquí una, una pintora. En su carrito. Diciendo adiós. Otro botoncito. Este rosita. Aquí. Y todos son así, botoncitos. Este, pins, ¿no? Les dicen. Pero, ¿saben quién me regaló todo esto? Mi consuegra. La mamá de mi yerno, Matthew. Pero, para mí, lo más significativo es que estas muñecas eran de la mamá de ella. Y me las regaló a mí. Porque sabe que a mí me gusta esta muñeca. Y yo se lo agradezco mucho. Debbie, un abrazo, un beso. Gracias por el regalo. No creo que haya alguien que lo haya apreciado mejor que yo y lo valore tanto. Este, ya que tenía unos días de estar pensando que yo le regalé una muñeca, claro, de trapo también así de betibu a una amiguita en YouTube. Hace como un año. Y le regalé una a ella y me quedé con ganas de comprarme una para mí. Y miren cómo son las cosas. Me la regalaron a mí. Y antigua. Está hermosa mi betibu. Esta también está muy bonita. Bueno, nada más les quería enseñar eso, amigas, amigos. Este, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!